Gracias al doctor Sergio Tolento que nos acepta la llamada para platicar con él acerca de este día, que es un día importante para San Felipe respecto a la celebración del Día del Marino, la Marina Nacional, y también, pues a ver por qué no anduvo por acá, ya que nos dicen que el diputado federal viene poco a San Felipe, y bueno, pues son estas dos cuestiones, una la celebración del Día del Marino y otra del diputado federal, ¿está alejado de San Felipe? No Martín, muchas gracias ahí por aceptarme aquí la comunicación, muchísimas gracias por recibir tu llamado y agradecerte, agradecerte el interés de parte tuya por el interés que tienes tú en los sanfelipenses precisamente en tratar de informarlos de lo que acontece, de lo que están haciendo sus representantes. Quiero comentar que, pues en primer lugar, una felicitación a todos los marinos, a todas las personas valientes que se van al mar, y la verdad que como una actividad primaria y más principalmente en la zona que nos encontramos en el puerto de San Felipe, y yo tengo un gran, gran compromiso con San Felipe, un gran reconocimiento a todos, a todas esas personas, a esos hombres y mujeres que se dedican a unos a extraer el producto, a otros a procesarlo, etcétera. El trabajo que ellos realizan en el mar, la verdad que es incomiable, eso se reconoce, y nosotros como, y su servidor, como diputado, yo tengo un gran reconocimiento de ellos. He estado en tres, cuatro años anteriores, el año pasado, el año anterior, también todos acompañándolos en esta ocasión. No pude estar porque precisamente estaba haciendo unos entregos, unos apoyos a las personas de la zona cero, de acá del terremoto en Mexicali, en el Valle Mexicali, pero precisamente buscando también apoyar en lo más posible a las comunidades más afectadas, y en esta ocasión estuvimos aquí apoyando a la gente del Valle Mexicali con algunos proyectos productivos. Pero mi reconocimiento, mi felicitación a todos los pescadores, a todos los marinos, tanto de San Felipe y de todo el país. Oiga, doctor, ¿está venido un poco el diputado federal, nuestro diputado federal de aquí, de San Felipe, o cuántas veces ha venido aquí? Fíjate, curiosamente, ustedes me comentaban que decían que el diputado federal pocas veces se acerca a las comunidades, le digo que yo hice un compromiso en campaña de que iba a estar cerca de las comunidades, y te quiero comentar que ya van siete veces, ocho veces, siete u ocho veces, ahorita no tengo los datos exactamente, pero mínimo siete veces sí he estado en San Felipe después de que fui electo. Entonces, más de siete veces mínimo sí he estado en San Felipe, en diferentes eventos, desde el inicio de pavimentaciones, en la entrega de pavimentaciones, en ferias de servicios ahí en San Felipe. Hemos estado practicando con las cooperativas pesqueras en dos o tres ocasiones, y aprovecho también para dar un saludo a mi amigo que se encuentra un poquito delicado de salud, a Andrés Rubio. Oh, sí. Esperando que ya de arriba nos dé la oportunidad y la ciencia y todo, para que salgas adelante de su problema de salud. Bueno, hemos estado con ellos, hemos estado con los pescadores, estamos buscando la cuestión del apoyo para la liberación de la base de la Cotuaba, para la pesca deportiva, que eso vendría a detonar directamente la economía de San Felipe, pero además también estamos apoyando con recursos, buscando recursos federales para que se sigan ampliando las vías carreteras y las comunicaciones desde el puerto de San Felipe, y eso venga a apoyarnos y detonarnos, tanto para la zona costa como para la zona de Mexicali. Y ya vamos a continuar con el apoyo en todas esas, en las dos áreas, y reiterarles de nuevo mi compromiso de la construcción del hospital, ahorita con la ampliación del centro de salud y posteriormente con la construcción del hospital. Así es, obra muy necesaria e importante para San Felipe. Oiga, también sabemos acerca de crear usted la oficina aquí en San Felipe. Sí, fue un compromiso que hicimos también en nuestra campaña, de tener un módulo de atención ciudadana ahí en San Felipe, de hecho ya hay personas ahí que lo van a empezar a atender, ya en su oportunidad estaremos ahí para hacerlo de manera formal y oficial, pero al final de cuentas pues yo creo que lo importante es que se abra la oficina y que se dé la atención a la ciudadanía. Y ahorita precisamente ya estamos, ya vamos a empezar a trabajar en ello. Este, estamos por ahí ya en San Felipe, entonces fue un compromiso que hicimos y es un compromiso que estamos cumpliendo con la ciudadanía de San Felipe. Pues nos parece muy bien, diputado, y bueno pues ojalá cuando esté por aquí tenga la oportunidad de saludarlo personalmente y le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dado. No, al contrario, muchas gracias por tu llamada y estamos a tus órdenes. Estamos a tus órdenes y un saludo de nuevo, reitero, el reconocimiento y la felicitación a todos los marinos, a todos los pescadores, a todas aquellas gentes del mar. Muchas felicidades a todos y que Dios los bendiga. Gracias, diputado. Igualmente, gracias. Gracias.